Tengo 17 años y me fue super mal para ir viajando de la casa para la frontera, ¿va? Por no haber trabajo donde nosotros vivimos. Y sí, yo sé que Honduras puede cambiar si le ayudan. Yo sé que tiene que haber una oportunidad para nosotros los jóvenes. Nosotros necesitamos trabajar. Necesitamos que alguien nos apoye y que sea de verdad, no solo puras palabras. Que en verdad lo quieran ayudar a uno.